Con el objetivo de festejar su 43 aniversario, la Banda Sinfónica de Guadalupe ofreció un majestuoso concierto de gala. Fue en el emblemático Teatro Calderón de la Ciudad de Zacatecas, donde la Banda Sinfónica de Guadalupe llevó a cabo un espectacular concierto en el que la agrupación interpretó melodías clásicas, tradicionales y popurris de artistas de la de Pedro Infante, Juan Gabriel y José José. La Banda Sinfónica de Guadalupe fue fundada el 15 de septiembre de 1980, siendo entonces su director el maestro Antonio Valle Villalpando, y a lo largo de estos 43 años, la Banda Sinfónica de Guadalupe ha visto pasar generaciones de niñas, niños y jóvenes que han hecho de la música una forma de vida. José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe Zacatecas, quien acudió como invitado especial a este concierto, dijo sentirse orgulloso de la Banda Sinfónica de Guadalupe, al expresar que desde su creación ha permanecido en el gusto de la gente, convirtiéndose hoy en día en una de las bandas sinfónicas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Asimismo, Saldívar Alcalde reconoció la trayectoria del maestro Aldo López Márquez, director de la Banda Sinfónica de Guadalupe desde hace 27 años y a quien le expresó su admiración por su loable contribución en la educación y formación integral de niñas y niños guadalupenses a través de la música. La Banda Sinfónica de Guadalupe es considerada una de las más representativas e importantes del estado de Zacatecas, cubriendo anualmente eventos de carácter cívico, así como presentaciones estelares en festivales de renombre en el estado, el país e incluso a nivel internacional. Es por ello que en su 43 aniversario, el Ayuntamiento de Guadalupe que preside José Saldívar refrenda su reconocimiento y admiración hacia quienes integran y forman parte de la Banda Sinfónica de Guadalupe. Gracias por ver el video.